Hoy descubrimos en exclusiva que hay verdaderamente detrás del caso NOS. Una revelación respecto a Iñaki Urdangarín que nadie conocía hasta ahora. Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo, pero la verdad es que Iñaki Urdangarín es un infiltrado nuestro, es un topo del PNV. Así es, la idea era sencilla, infiltrar a alguien en la Casa Real y destruir la imagen de España desde dentro. Queríamos que Neuskadi hasta mayor oreja le cogiera asco a España. Lo mismo ahí fuimos un poco optimistas. La operación Palacete se gesta en una reunión en enero de 1995. A ella acuden Sabir Arzayus, Elendakari Ardanza, Juan José Ibarreche e Iñaki Anasagasti como experto del partido en criticar a la Casa Real. Pues yo creo que fue el propio Javier Arzayus que en una reunión dijo una cosa que nos pareció muy interesante, que era la posibilidad de introducir un topo dentro de la familia real con objeto de socavar desde dentro de la institución, montar un pollo, un escandalazo y de así, de alguna forma, que la institución quedara en la picota. Como consecuencia de que yo me llamo Iñaki y conocí a un chaval de las juventudes del PNV de Zumarra que se llamaba Iñaki y era Iñaki Urdangarín, hijo de una familia nacionalista, del PNV de toda la vida y además una persona de Bachoqui, por tanto era el hombre indicado. Pues la verdad es que a mí siempre me comentaba que había dos cosas y dos fechas en su vida que eran los días que más le emocionaban. El día de su cumpleaños y el día del alber de una. Ahora teníamos que conseguir que Urdangarín conquistara a la infanta y sabíamos que a ella le gustaban los deportistas, pero ¿qué deporte podía aprender Iñaki? El fútbol no, era muy malo con los pies, pero con las manos, con las manos era un fenómeno. Las movía que daba vértigo, le veía repartir folletos del PNV en los averriagunas y lo hacía a la velocidad de la luz. Una vez estando en el Bachoqui, yo fui a pagar una ronda y resulta que saqué la cartera y se me cayó y tuvo la habilidad Urdangarín de cogerla al vuelo sin que tocara el suelo. La verdad es que era extraordinaria, tenía unos reflejos fantásticos. Dada su habilidad con las manos, el PNV le paga un curso acelerado de balomano a Iñaki Urdangarín. Y gracias a su talento, no tardó en conquistar a la infanta. Yo creo que solamente he brindado con champán dos veces en mi vida. Una, cuando Franco estiró la pata y dos, cuando Iñaki Urdangarín anunció públicamente la boda con la infanta Cristina. Y al poco tiempo me llama y me dice, me caso por amor y me caso por amor a Euskadi. Pero algunos sospecharon de las verdaderas intenciones de Urdangarín. Federico Jiménez Losantos casi lo descubre. Y además Urdangarín, que además de ser del Barcelona, es su padre separatista vasco. Porque el padre de Urdangarín era del PNV y dirigió pues una caja de victoria. Iñaki empezó a tener miedo a que le desenmascarasen. En algunas fotos se le ve sudar por la tensión. Iñaki tenía que despejar cualquier duda. Tenía que demostrar que estaba con Cristina por amor. Y solo había una manera. Uno, dos, tres, cuatro, ¡ah, dos! Y así se taparon las sospechas. Zumba que te zumba a golpe de chulombero. Una vez infiltrado Urdangarín, ¿cómo desprestigiar a la Casa Real? Primero pensamos en algún asunto de cuernos, pero en 30 años con el rey, los únicos cuernos que han dañado a la monarquía han sido los del elefante. Teníamos que pensar en otra cosa. Pusimos a ello a nuestras mejores cabezas. Arzayus, Ortúzar, Egíbar... Todos ellos tienen una buena almendra. Finalmente nos inspiramos en el caso Roldán. Estaba claro, lo que más le jode a la gente es que le roben los cuartos. Urdangarín se tenía que poner a robar como si no hubiera un mañana. Pero había un problema. Para robar hay que saber. Y Urdangarín era muy vasco. O sea, muy honrado. Los primeros intentos de ser corrupto no funcionan. Iñaki Urdangarín se come 10 pinchos en un bar y al pagar dice que solo se ha comido 4. Normal que no supiera robar. Es que los vascos somos muy honrados. La hacienda de Irún. No, no, no. No sé de qué me hablan. Para que aprendiera a robar como es debido, el PNV le envió a la mejor escuela de todas. Valencia y Palma de Mallorca. Le dijimos a Iñaki que no se cortara. Lo mejor fue cuando se compró un palacete de 9 millones de euros declarando solo un sueldo de 3.000. Qué crack. Bueno, y cuando se hicieron públicos los correos y los SMS, apareció como duque empalmado. Y creo que fue una idea que yo se la sugería a él. Y el resto es historia. La popularidad de la Casa Real es tan baja y la corrupción en el Estado español tan grande que hasta gente de Extremadura quiere independizarse con nosotros. Iñaki Urdangarín está dispuesto a ir a la cárcel por su país, por Euskadi, como buen mudari. ¿Sabes lo que dicen? Pues que Iñaki Urdangarín ha hecho más por el alberchalismo y por el nacionalismo vasco que Sabino Arana. Todo lo que acaban de ver en este documental es falso. Los escándalos de Iñaki Urdangarín no son un plan del PNV. El plan del PNV era casar al príncipe con Patricia Gastañaga. Pero se les adelantó Letizia.